Muy seria las dos Venga palanca por favor Venga palanca Y entonces Les va a poner palanca Siempre Este año estamos haciendo dos cortes Ya el primero es bien corto Y después el otro ni te cuento Es rapado Pero estas usando técnicas Hoy vamos con tijera normal de entrada Hoy vamos a cortar con una katana Con una espada Con un sable Con una espada Señores Con una espada A ver por favor Uy hay un samurai ahí Estoy viendo Que venga por favor El sable del samurai Para el primer corte Por favor Samurai Silencio Perdona Se puede cortar pelo Quiero ver el corte en pantalla Primero Quiero ver el corte El primer corte en pantalla Que es aproximado Obviamente Ilustrativo Ahí lo tenemos Que va a ser realizado Que va a ser realizado Con el sable del samurai Ahora te digo Si acepta Si acepta Pero esto con tijera La señora se lo corta La señora se lo corta A ver La pregunta es para Yanny ¿Aceptás? 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 ¿Cortarte? ¿Aceptás cortarte el pelo? Si Acepta Primer corte Cinco pasajeros en juego Señores Se lo cortó Uy Ahí el costadito también Tranqui Cuerda la mano Palanca cortando el pelo Y entonces Emocionada Yanny Pobre No se esperaba que la elijan Yanny A veces te digo Estás linda Igual le dice el papá Ay, Yanny 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 Estás linda Igual te dice tu papá Acá Señores Estamos en vivo Yanny Se la está bancando Cuando son casi las nueve de la noche José se pase Bancó el primer corte Gracias a Yanny Que no dijo que no Que se la bancó Y entonces Vamos a ir Con Recoleta Si Recoleta dice que no Son cinco pasajeros para el rojo Si me dice que sí Nos vamos al otro corte La pregunta es para Tami Tami ¿Aceptás? Cortarte ¿Aceptás cortarte el pelo? ¿Qué pregunta es esa? ¿Sí? ¿Acepta? Señores Aceptó Y entonces Le entra con la tijera también ¿No? ¿Preferís sable o tijera? Con tijera 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 Perfecto Entonces Samurai Todavía no No Tranquilo Samurai Tranquilo señores Tijera Para Tami Le agradecemos al Samurai Porque el otro corte es rapado Ese no va con sable Seguro Muchas gracias Al maestro Fernández De verdad Por participar con nosotros De la escuela del cambio Una masa El Samurai Un aplauso grande Para el Samurai Muchísimas gracias Maestro Y señores Se la bancó Recoleta Ay, ay, ay Ese es el corte Yanni Fijate ahí lo tenés Acá atrás Acá atrás Yanni Yanni Pero si sos bonita Igual Yanni Yanni Señores Yanni ¿Aceptás Cortarte El pelo? No, pero hoy nos vamos a Barilo 8 Chicos Señores No acepta No acepta Y Recoleta Tiene la chance Recoleta Tiene la chance Recoleta Se levanta Tami Tami ¿Aceptás? Tami ¿Aceptás? Si me dice que sí Se lleva la moto también ¿Eh? ¿Aceptás? ¿Cortarte el pelo? Esta noche Nos vamos a Bariloche Señores ¡Acepto! Mirá Recoleta Se corta el pelo Tami Se levantó Recoleta Y siete Son siete pasajeros Los que suben Señores Hay fiesta en el azul Y Tami Que se está cortando el pelo Yanni Que no pudo Que le dio cosa Y Tami Que decidió raparse Y todos que le gritan Pero Señores Aplausos Acá a Recoleta Para Tami Que se la está bancando Manda Pax Al 111 Al 1111 Participás por 5000 pesos Manda Pax Al 1111 Para ayudar A los equipos Vos Podés subir pasajeros Señores Recoleta Ganó este juego Dami Sisi Maramoto Sisi Sisi Maramoto Sisi Paz Sisi